Mi nombre es Carlos, 10 años de vida. Paola, 7 años. Fernando, 7 años. Eliana, 10 años. Sebastián, 7 años. Nicole, 9 años. Sara, 9 años. Sofía, 6 años. Valeria Oliveira, 12 años. Valeria Carmen, 12 años. Alexandra, 13. Sofía, 11 años. Aprendí a compartir. Aprendí a ser más paciente. He aprendido a hacer pan, comida lujera, comida italiana. Profiteroles, ray de limón, galletas, pizza. Cinnamor, roll, pan camilla. Aprendí a decorar, a picar. A cocinar y a decorar. A hacer nuevos platos para compartir en mi casa. Invito a todos los niños que vengan a hacer el curso de mini chef para que vengan y aprendan nuevas recetas y se diviertan mucho. Vengan para que disfruten y aprendan. Me pareció muy divertido. Yo los invito a que vengan a hacer el curso de mini chef. Yo invito a todos los niños a que vengan a Ligerito.com para que hagan el curso de mini chef. Y también pueden comerse lo que hicieron y muchas cosas más. Yo. Yo. Gracias por ver el video.